Es de mucha alegría para mí. Gracias a Dios también por todo porque de igual he estado feliz en mi matrimonio, en mi casa y gracias a Dios por todo esto. So this has been a great blessing in my life because now he has this beautiful house where we are living and also has been a great blessing in my marriage because now we are happy with my husband living in this house so we are so happy that we have this house. So it changed my life. I was full of happiness from my house. I was full of happiness from my house. I was full of happiness from my house. So by the time that I was getting this house, I was so happy that I was getting a new house because everybody was here sharing that happiness with me. So we were so happy at the time that we were getting this house. I would like to share it to the team and say thank you so much for coming and building this house for me. I won't be able to pay all the things that you did for me, but I'm so happy and I'm so thankful that you came and build this house for my family. My prayer request is for my family and for my marriage. My mother is a good friend and I have a few friends with my family and my family. And from this, the man who told me about you came and the man who told me about you and me. no he venido a visitar, pero por el trabajo y a veces un trabajo no tiene tiempo para visitar y a la vez ellos tienen su pastor, entonces solamente le ayudé para dar esta casita para que ellos vengan la relación que tengo con esta familia es buena, pero honestamente no tengo tiempo para visitar la familia pero lo que he escuchado es que la familia está atendiendo otra iglesia, pero no está atendiendo mi iglesia así que el pastor que tiene, él viene y viene a visitar la familia, yo solo llamé la familia para asegurarse de que están haciendo bien pero no he visitado la familia hasta ahora, pero tenemos una buena relación con esta familia pues gracias a dios, gracias a dios la gente como los Pocodos están acá pues ellas se sienten muy felices porque yo les estoy dando unas casas a unas personas por acá, aunque ellas nunca han logrado un ayudo y yo les estoy haciendo y ellos se sienten muy especial para la comunidad así que esta casa ha sido una gran impacto en esta comunidad porque los líderes de esta ciudad que estamos viviendo están felices de ayudar a las familias, ayudarles a tener una mejor lugar donde puedan vivir, así que están tan felices y puedo decir que esta casa ha sido una gran impacto en esta comunidad ¿Pues no? ¿Algunas personas no? ¿Algo otro es reconciliar a otra inglesa? Pues no, no, algunas personas no, algo otro es reconciliar a otra inglesa Entonces, después de construir esta casa he estado compartiendo esta comunidad y estas familias ya están creyentes así que los vecinos alrededor he estado compartiendo con los vecinos pero ellos decidieron ir a la iglesia otra iglesia y como pastor, estoy feliz que están atentando la iglesia no importa si están atentando mi iglesia pero estoy feliz porque de eso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!